con ustedes desde la hermana república de san salvador hemos llegado para alegrarles el momento con hacer y aquí tenemos la primera bebé mire que ha venido sola acompañada con quien ha venido la vamos a entrevistar hola con quien ha venido mami con su mamá o con su papá mamá o papá vaya la niña es de pocas palabras pero siempre dice con quien es la mamá de la niña quien es usted pues usted es la mamá de la niña como se llama Rina no la niña como se llama Nazaret cuantos años tiene no usted cuantos años tiene vaya mire tomé la gaseosa me da como al sol el microbio ok como se siente en este día de estar viniendo a celebrar el día del niño con su niña con su otra niña con su esposo no lo trajo con el maletín que anda a la par la silla y el dulce que se va a chupar bien alegre feliz emocionada si contenta si porque se siente contenta si la vamos a llevar que es el día que estamos celebrando hoy el niño vaya el niño dice y cual niño pues usted o todos solo vaya solo me dice solo a serio no si que aquí estamos aquí tenemos otro niño vamos a ver como se llama usted que tiene como dice que tiene que cuatro años tiene cinco ok ¿está a leer en este día tan especial? va va ¿va a querer premio? sí ok ¿y usted como se llama licenciada? son más fuertes los niños que las niñas vamos a ver si es verdad de acuerdo pregunto niños ¿son más fuertes los niños que las niñas? sí sí ¿son más fuertes las niñas que los niños? no ok vamos a ver si es verdad les pregunto ahorita a las niñas son más fuertes las niñas que los niños vamos a ver si como ¿saben? que modelan la gente no hombre es la pararela ¿cuándo me pasa? en la calle al otro lado esa es la pararela ok que modelan la gente dice ok vamos a ver si es verdad que ellas lo hacen bien bonito vamos uno dos y tres la pasan tremenda yo guarde esta niña con la serie vamos primero se pone la mano a la cintura ¿de acuerdo? piquetera ok ven ellos piqueteramente eso 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 y ahora hace la pasarela así eso vamos a ver eso eso se queda vamos adelanto hace la siguiente pasarela uy yo guarde se queda se queda se queda se queda eso 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 vamos a ver ahí está se queda ahí estamos con todos los poderes ya tiempo la música dale sin música a ver como lo hace sin música porque vamos sin música la pasarela sin música vale ok uno dos y tres ya pasarela sin música regálenme un fuerte aplauso por favor de donde quieres agárrenla venga para acá párese eso venga para acá párese venga para acá agárrenme la mano agárrenme la mano agárrenme el cinturón de seguridad por favor vengase eso me regálen un fuerte aplauso por favor el público presente celebrando el día del niño aquí ok como se siente en ese día muy especial que estamos celebrando el día del niño internacional aquí en Itipucá gracias al señor alcalde municipal los arricamente con el buen igual y la verdad si me entendió muy feliz muy feliz y por qué se siente feliz porque ya lo estamos celebrando ¿cómo? porque estamos celebrando el día del niño oh y qué significa para usted el día del niño algo bonito algo triste algo grande o algo pequeño lo hice y preparada porque ella va para la pasarela y ella lo hace así ok regálenme un fuerte aplauso a la señorita por favor y él va a hacer también un concurso muy bonito pero no va a hacer la pasarela tampoco pero no lo va a hacer él si no quiere hacer algo distinto venga para acá venga para acá Manuelito vamos veniste se vamos a dar premio veniste no vení Manuelito jura vamos ah si hable ah pues si hable español habla inglés venga para acá venga ok lo que yo le quiero decir lo que yo le quiero decir es que cómo se llama Dizel ¿cómo? Dizel denle un poquito más de volumen a la garganta por favor mamá ¿cómo se llama? Dizel Dizel se llama usted Dizel si me dijo me saluda Dizel de parte de yo pero mi papá trabaja no se llama aquí trabaja ah pues quizás era otro que le mató a otra salude a otro ok mire usted sabe que es una pasarela ¿ah? ¿qué es lo que hicieron la niña? no la estoy no la acuerdo es que usted no mira la tele pues no no ve televisión usted es una pasarela así al pará con sedia se presenta al pará ¡uh! 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 Así que pido un fuerte aplauso para todos hoy por ser el Día Internacional del Niño y de la Niña ¡dean bienvenidos y que lo disfruten lo tengo yo te advierto lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible no trates de contrarrestarlo será inútil mejor déjalo fluir déjalo fluir ¡escoge una! ¡uh! 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 Ella quiere mal, yo te doy pa' Muñequita linda, ven pa'ca Y tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuda Ella quiere Voy a darle Va a besar Y de nuevo Ay mamadita Te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque es el que me conviene Es que ella que salga el senso es que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamiza que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Voy a darle Va a besar Y de nuevo Ella quiere mal, yo te doy pa' Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuda Ella quiere Un, ah, un Voy a darle Un, ah, un Pa' que se da Un, ah, un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!